Hoy chiquillos de verdad que los del Partido Comunista están mal de la cabeza, no solamente en Chile sino que en todo el mundo. ¿Supieron lo que quiere hacer Hugo Gutiérrez? Ah, el simpático. Miren, miren lo que quiere hacer. Dice Hugo Gutiérrez, Partido Comunista, exige un golpe de Estado en Chile. ¿Por qué? El pueblo movilizado exige el cierre del Congreso, nuevas elecciones y una asamblea constituyente. O sea, un golpe de Estado. Cierre del Congreso, nuevas elecciones y una asamblea constituyente. No convención constituyente, asamblea. La asamblea es igual o superior al Congreso. Yo sé que a este tipo no lo toma en cuenta mucha gente. Yo creo que a esta altura es una caricatura. Pero yo les aseguro que muchas personas del Partido Comunista, ya sea Telier, Camila Vallejo, Carol Cariola o Jaue, piensan lo mismo. Es preocupante. No podemos permitir algo así. Nunca. Si no, militares a la calle. Hasta luego.